Hoy es el día de morseando a papá. ¡Hola, baby! ¿Cómo se fue? ¿Por qué estás grabando? Mi bebé hermoso. ¿Cómo está? Está muy bien. Cachita, ¿estás preparada para decirle a papá? Tengo miedo. Tú y yo estamos en guerra. Así que todo lo que tú te acercas con una cámara, yo tengo nervios. Mira, tengo un reto para usted. No, yo no juego a retos. Tengo un reto para usted. Tiene que decir que sí. No juego a retos. No juegas a retos. Papá y yo nunca jugamos a retos, mamá, porque soy de niños tontos. Ah, ¿entonces eres un cobarde? Claro que no. El oso y Cachito nunca son cobarde. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡No soy ningún cobarde! ¿Qué reto es? No tengo ningún miedo. ¿En serio? Sí, no tengo miedo nunca. Cachito y yo somos los poderosos. ¿Estás seguro? 100% seguro. Le diré sí a lo que sea. Te reto a pasar 24 horas encerrados en el closet. ¡No! No, Katie, no, en serio, es una trampa. Ya dijiste que sí. Katie, me hiciste una trampa. Ya dijiste que sí. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién va a pasar 24 horas en el closet? Te he hecho un moco en el dedo. ¡No! ¡No te pago acá, mamá! ¿Preparado? Yo siempre estoy preparado. Yo voy por mis municiones. ¡Má, yo voy por las mías! A ver, lo más importante es el agüita. ¿Qué? Vamos a buscar unas agüitas y unas proteínitas. ¡Ajá! Ya conseguí el bolso. No, fuera de aquí. Yo estoy arreglando mis cositas. Es para los dos. Todas las cosas que está sacando es para los dos. Vamos a hacer un solo bolsito con todas las provisiones. Yo no estoy sacando nada para ti. Todas. Yo estoy sacando mil provisiones. Eso es mucho. Amor, es necesario. ¿Cuántas años? Vamos a pasar un día completo ahí. Un día no es nada. Yo he estado en la guerra. Eso no es nada. Ay, que la guerra. Vamos a llevar cuatro agüitas. Cuatro no es suficiente, amor. Cuatro agüitas es más que suficiente. Amor, eso no es suficiente. Hay que llevar muchas más. Amor, hay que saber racionar. No. Dame el agüita. Mete más agua ahí. Mete más. No, una más. Una más y ya. Amor, no. Hace falta más. Somos dos personas. No importa. Keri, yo casi no tomo agua. Ay, ya te veré. Mete estas dos más. No, una sola. Mete las dos. Las dos. Mira, cuando quieras agua, no te voy a dar. No me des. No voy a necesitarlo. Para la dieta le ponemos jamoncito cerrado. Esta es la dieta del oso. El oso necesita mucha proteína. Amor, esto es mayonesa. No es mayonesa. Se llama salsa. Y eso vamos cerrando el chorizo. Ah. Se llama salsa para tango. Bueno, pero tú con la mamá me vas a comer. El tuyo lo vamos a hacer largo. Con pura alfalfa esta. Ah, vegana. Acuérdate que solo hay una comida. Entonces necesitamos tener muchos calorías. Ah. Qué lindo. Ya. Cuando tengo los 5 de ruso, yo no pienso las 24 de las tortugas. Mmm. Kari, deja de comerte la cosa. Kari. No hemos comenzado. Fuera de aquí. Fuera, 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 fuera. Listo. Listo. Vámonos al clases. Ustedes no vienen, ¿no? Me estoy arrepintiendo. Ajá. Yo me imaginé qué estoy a pasar. A verte a la cara. Me estoy arrepintiendo. Tranque, tranque, que no pasa. Tobarde. Tranca. No, no, deja que mi neneje entre Ya, no puedes abrirlo, no Después de cerrar esta puerta nadie puede abrirla jamás Son las normas Y mis bebés se quedan afuera Se quedan afuera Lo primero que voy a hacer es terminar de dormir un rato No seas flojo, o sea que vamos a llegar Son 24 horas en el closet Y por cierto, tú trajiste almohada para ti y no trajiste la mía Ya nadie puede salir, lo siento Yo no tengo almohada Pero tú tienes la sábana, yo te presto almohada y tú me prestas sábana No, yo no voy a dormir contigo Ay, anda, duerme conmigo un platico Ven, acuéstate aquí Vamos a tomar una siestecita, ¿eh? Mira, cachito entró Él solo por sus propios medios abrió la puerta Y princesa también, señores Ay, entró El holocausto Princesa holocausto está con nosotros Ay, estamos la familia completa Está toda la familia dentro del clases Chicos, necesito respirar, chicos Chicos, chicos, por favor Keri, Keri, ven, no me dejan vivir Dios Dios mío, estás loco Qué intensidad Cachito, déjalo ¿Qué le pasa? Se lo tomo en serio Estamos todos aquí para pasar 24 horas La princesa, ella le sacó su total Estamos listos para pasar 24 horas la familia entera Lo usamos, lo usamos mucho ¿Cómo vamos a caber aquí 4? Este clases es más grande que el otro, Keri, del otro departamento Pero igualito no cabemos 4 Bueno, haremos el intento ¡Ajá! ¡Accidente! ¡Ajá! Ahora eres tú la que te rompiste la cabeza ¡Ajá! No te hule, me dolió Te dolió Pobrecita No te ríes, me dolió ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Cachito! Ven, dame, amorcito Dame, amor ¿Qué te dolió? Ay, dame, amor Ay, tengo sueñito, amor Yo también tengo sueñito Es que ustedes no saben a qué hora estamos comenzando hasta 24 horas Es tardísimo Son como qué, como las 9 ya Como las 9 de la noche Así que el plan es pasar toda la noche aquí y todo el día ¡Chichichi! Yo voy a echarme una siestecita Bueno, lo primero que vamos a hacer es eso Vamos a echar un camaroncito y en un par de horitas nos vemos ¿Está bien? Mira, ¿y cómo vamos a hacer si la luz de este clóset no se apaga por dentro? Ay, verdad Bueno, te metes así por debajo ¡Ay, Dios! Bueno, con tanto cansancio que tengo Son viajes a Colombia y tantas cosas Yo creo que me duermo Mira, como sea, me duermo Buenas noches Yo no puedo dormir nada Y ella está durmiendo ahí Ella está roncando, está Ella puede dormir hasta parada En un avión En un autobús Con luz, como sea, ella duerme Yo no puedo Ese bombillo es mi enemigo Tengo que apagarlo, no sé cómo voy a hacer Déjame ver La princesa se salió Pero Cachito sigue ahí, miren Se va a acostar en mi puesto, miren He ideado un plan para vencer al bombillo Mi plan es usar una franela negra Yo creo que esta es buena para tapar el bombillo Vamos a ver qué tal, me va Miren esto Un par de sinvergüenza los dos Ay, yo no llego allá arriba No llego Déjame intentarlo Ay, casi, casi Ok, creo que voy a necesitar otra franela Voy para esa No No me voy a dar por vencido Muéstrale Dios el camino del que persiste Ya saben, crean en sus sueños siempre Ahora es hora de dormir felices Buenas noches Dos horas después Ay, no sé cuánto tiempo me voy a dormir Ay, no sé cuánto tiempo me voy a dormir Ok Ay, vamos a ir la hora ¿Por qué no me dejas dormir? Duré como cuatro horas para poner esa franela ahí Pero lo lograste ¿Cómo hiciste? Si eso es tardísimo Laura y yo Bebé es tardísimo Dormí como tres horas Amor ¿Qué eres? ¿Estoy dormido? Tengo hambre Bebé Amor, yo te dejo dormir Tengo hambre ¿Qué quieres comer? No sé No traigo mucha comida Ay, muestras las provisiones que trajimos Muestras horas Me trajo duerme Voy a mostrarles nuestras provisiones Las cositas que trajimos para comer Que casi no trajimos cositas Porque ya saben que lo hacen de dos No quiero llevar esto Y no quiero llevar lo otro Yo creo que nos quedamos Escafos de comida Te voy a mostrar Tenemos Cotufas Y son cotufas Poquita sal Y poquita azúcar Ay, qué rico Ay, turrón Me meten like Ay, no, entonces Ustedes aman el turrón Tanto que mundo ¿Qué más trajimos por aquí? Una proteinita Dos proteinitas Y tres proteinitas Y como son tres Y es un número en par Voy a cocer una Porque no suena Va a quedar Que me tomas todas Dos proteinitas Una manzana La manzana Del picado Un super sandwich De queso Con jamón Y chorizo Y jamón cerrando Y muchas cosas ricas Que es lo que me voy a comer Y ojalá Y ojalá Que eso no se despierte Para comérmela yo solita Y una Dos Y tres Agüitas Ay, no Estoy segura Que nos va a hacer falta agua Una chupeta Y unas moneditas De oro De chocolate Voy a tomar agua Porque también Me hace horrible Ay, yo como que Yo me voy a comer Este es el chocolate Y le voy a decir un secreto Este es el crunch El chocolate favorito Del oso Pero que le está dormido Así que no se vaya No entonces Vamos a tomar agua Y mit invasive Estaban Esos Afon Que las por fin se caiga ya pero si no no yo como acostarme el oso agarro todo el puesto para él miren ay no me da la espalda ay no me da la espalda bueno voy a intentar dormir un ratito porque he pasado demasiado tiempo voy a comer una cintura me da la olla dame espacio que no puedo dormir viste para allá, busca tu propio closet este es mi closet ay que se tengo dios mio hace demasiado calor en el closet ay necesito agua agua ay tengo más sed ayuda tómame otra que hago con estos potes ahora igual no tengo donde botarlos a dormir ya va a ser de mañana, son como las 5 de la mañana voy a dormir ya amor no ya shhhh no estamos ahorita hablamos estoy segurísimo pero te rompiste no sé parezco el tío cosa ay de verdad de verdad dame tu mano todo aquí ay no ya vamos a apresurar un momento por favor una medica eres tú ahorita hablamos con ustedes ay déjame revisar la vida ay dios mio ya la revisé y está bien mi amor te da dos taparasos gracias a dios que no fue como yo con un alambre porque si no te rompes la cabezota viste me va a ser un chichón seguro ay bebé toma toma agua ay si tengo sed anda ya te tomaste más de la mitad de la botella si amor pero solo hace poquito no he tomado más agua solo hace poquito tómate hace poquito ahora es que queda agua ahí no tienes nada que preocuparte me preocupaba porque traigo muy poquita no amor traigo suficiente dame agua yo me la tomo amor tú seas egoísta ay eh me trae mucho calor aquí en el clóset de verdad ay no es demasiado calor bebé voy a intentar comer un ratico más no es demasiado la cintura este cielo es horrible cuidado con la cabeza ahí amor y te vuelves a dar cuidado anda vamos a acostar un ratico tengo un abracito que no hagas bien buenas noches buenas noches 3 horas después buenos días bueno realmente no se bien que hora es pero yo creo que ya amaneció así que vamos a quitar esa camisa ahí arriba para tener algo aquí adentro porque ya no puedo comer esta oscuridad soy demasiado aburrida ay no puedo parar el cintura mire 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 ella levanta la camisa tapándola la lámpara del clóset venga si no aguanta te quita eso no no lo logramos vamos a apretarlo y buenos días Buenos días A despertarse ya Es temprano Vengase que ya es de mañana Despiertese ya Se supone que llegamos a 24 horas En el closet y me ibas a dormir todas las 24 horas No, ningún dormir Ya estoy aburrido, ya no quiero dormir más Vamos a hacer ejercicio, vengase Que estás loca Sentadillas en el closet Estamos haciendo 24 horas en el closet Pero no, por eso vamos a hacer nuestras cosas rutinarias Del día a día Así que una idea de la ejercicio Párese, 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 párese ¿Tú no has pasado acostado? Ningún acostado, vengase, sentadillas Yo comienzo Uno Ajá, yo cuento dos Dos ¿Cómo que usted cuenta? Párese Qué flojo Párese ya No voy a hacer sentadillas Te pasas Te pasas de fastidioso Por eso es que te golpeas la cabezota ¡Eres una piña! Comenzamos ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! Bien, ahora Springs, ¿preparado? Dale, 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 más alto No te veo, dale, dale Dale, 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 dale ¡Una, dos! Ok, ahora flexiones Vamos, flexiones Dale, uno, dos Muy bien Esta es Nachita ¡Woo! Ay, no puedo Ay, yo tampoco Ay, pero solgamos 45 minutos haciendo ejercicio Deja pasar a mi cachito Ay, yo no puedo más Vente, mi amor Ay, Dios mío Mira, y tu hermana la loca ¿Qué ha hecho todo este día? Ay, ¿dónde está princesa? ¿Dónde está la princesa linda? Ay, mi amor Como si a veces te extrañé Ay, cómo está la princesa hermosa ¿De cachito? Ay, buenas días Mmm, besos Sí, yo también la extrañé mucho Ay, pero mamá tiene sed Me estoy muriendo de siempre Ay, el agüito ¿Cómo así? Dame agua, a ver, mira, no nos queda Amor, ahí queda Déjame revisar No, pero debe haber otra Toma, aquí hay una Amor, aquí no hay nada Yo no he tomado agua, bebé ¿Y qué se la tomó? Cachito, princesa Amor, no me digas de verdad que no hay agua Tú me dijiste que no querías traer más agua Porque era suficiente Amor, no me hagas esto Yo tengo demasiada sed Apenas está comenzando el día Pebe, por favor, no me hagas esto Mira, ve Cachito Qué buen principio que se tomó toda el agua ¿De verdad? O sea, no tenemos ni una pota de agua Amor, aquí queda un poquito Es mío Dame, dame, dame No, 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 no te pases, no Por favor, por favor, por favor, no te la tomes toda, please Amor, no No, por favor, no Amor, por favor, dame agua ¿Quieres agua? Tengo mucha sed, te lo pido ¿Quieres agua? Sí, por favor Ya Guau, esto fue muy rápido, eh Estoy sorprendido Esto fue muy bien rápido, yo voy a comer algo, tengo hambre Te comiste mi chocolate crunch ¿Cómo crees, amor? Pues yo me tomé toda tu agua Amor, te dije que trajeramos más agua No me importa Come torta Cachito, tu papá es un desastre Mira, no tenemos agua Guarda No, hay una sola No, hay una sola chupeta Dame, dame Solo hay una Por favor, amor Amor, hay una solita ¿Quieres? Dame No seas así Amor Dame 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 ya No No te quiero más Bueno, te la presto, pero me la devuelves Hasta que veas que no soy tan malo como tú dices Dame un rayito, dame un rayito Que va a costar un rato Tengo que ahorrar energía, si no hay agua Pasa tú ahora para aquí Pasa para aquí Pasa para aquí lado, amor Amor, esto es muy incómodo Pasa para el otro lado Yo no quepo en los clósetes ¿Qué decías? ¿Quién se burlaba de la torpe que se golpea con todo? Ay, me di duro ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Ay, yo creo que yo sí me rompí En serio, yo creo que sí me rompí No, es mentira En serio No creo Si quieres, en serio no me rompí A verte No me rompí, no, ok Dios mío, ¿cómo te rompiste así? Ay, amor, tienes ahí No me toques Amor, no tienes ahí No me toques Bebé, no, no, ya va, espérate Yo tengo que... No me toques Ya, amor, espérate ahí Voy a buscar las gasas, ya va Tente ahí, por favor Presiónate ahí ¿Dónde está el alcohol? Katie, me estoy mareando Katie Ya, pa, que estoy buscando las vendas Espérate un momentico, por favor Hazte presión en la cabeza Katie, me estoy mareando Ay, Dios mío Katie Amor, amor Amor, ¿qué te pasó? Amor, no estoy jugando, amor Amor, esto no es algo Es mentira Es una broma La mejor venganza que podía Miren, pura sangre falsa Genial Acompáñenme Súper, súper Ahora, que se prepare Baby, dame un ladito, amor Se los dije, preciosuras y oso lovers Que estas navidades serían de guerra Y esta Es solo la primera, Katie Prepárate Si te gustó el videíto Dale like Compártelo Y prepárate también Para todos los videítos Que se vienen en It's Oso TV Te amo inmenso Y recuerda que vamos a estar en Bogotá Del 19 al 22 En el Rock Yourself El musical Dirigido por Pedro Cano Así que no te pierdas tus entradas Y adquiérelas ya En ticketshop.com.co Allá nos vemos Debe estar bravísimo, Katie ¡Vamos!